hola chicos seguimos con resolución de triángulos rectángulos y las herramientas que vamos a usar son teorema de pitágoras las razones trigonométricas y la calculadora en el vídeo pasado hicimos este ejemplo que llamamos ejemplo 1 así que ahora vamos con el ejemplo 2 porque no en este ejemplo se nos da un triángulo rectángulo se nos da uno de esos ángulos y la longitud de la hipotenusa lo que se pide es encontrar las medidas de los lados y ángulos que faltan este me gustaría que intentaran hacer ustedes así que les voy a dejar una winnie para que los mide fijamente mientras lo intentan y luego ya damos la respuesta tiktok tiktok bueno ponganle pausa y luego le ponen reiniciar cuando terminen y bueno ahora sí vamos a solucionarlo vamos a empezar por ponerles nombres me gusta que los catetos sean a y b y que la hipotenusa se llame c ahora este de aquí le vamos a llamar ángulo alfa a este ángulo que falta le vamos a llamar beta este sabemos es un ángulo de 90 grados la primera cosa que así prácticamente nos grita que la calculemos es este ángulo beta porque ya sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo de 180 entonces le tendríamos que restar los 90 grados del ángulo recto menos los 41.7 del ángulo alfa y esto me da 48.3 grados ahora vamos con el lado a aquí todavía no podemos utilizar pitágoras porque nada más conocemos el lado c no conocemos ni b ni a ni sabemos que hay alguna relación entre ellos así que nuestras opciones son las razones trigonométricas cómo escoger una pues bueno para escoger pues hay que elegir alguno de los ángulos que tenemos por ejemplo yo voy a elegir el ángulo alfa entonces para el ángulo alfa lo que tengo es este su hipotenusa y su cateto adyacente que puede utilizar con eso pues el coseno ya apunte aquí que el coseno de alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y ahora vamos a sustituir con nuestros datos el coseno de alfa mide 41.7 grados y esto es igual a cateto adyacente yo no lo conozco pero si conozco la hipotenusa 5 metros así que si despejo esta A voy a tener que A es igual a coseno de 41.7 grados y este 5 metros que estaba dividiendo va a pasar multiplicando así que voy con mi calculadora y le voy a preguntar oye querida dime cuánto es 5 multiplicado por el coseno de 41.7 y ahí está me dice que es 3.73 bla 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 así que le hacemos caso y anotamos que A es aproximadamente 3.73 las unidades que nos toca utilizar son metros así que las anotamos recordamos que esto es un numerito de aquí y los metros aquí los teníamos no nos podemos deshacer de ellos así que los dejamos ahí ahora ya sólo nos falta saber cuánto mide el lado B para este tenemos dos opciones la primera es utilizar el teorema de pitágoras porque ahora sí ya tenemos la hipotenusa y uno de los catetos o bien podemos utilizar alguna de las razones trigonométricas así que otra vez tenemos muchas opciones y si todas nos van a llevar al mismo resultado ahora como yo sé que este resultado que acabo de sacar de A es un aproximado porque acuérdense que tenía muchísimos decimales y yo lo tronqué voy a evitar utilizar ese dato mejor voy a utilizar los datos que si tengo completos como este de aquí y este de aquí entonces bueno puedo fijarme en alguna de las razones trigonométricas donde yo utilicé este ángulo alfa la hipotenusa y B sería el cateto opuesto que identidad sería esa pues el seno yo sé que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa sustituyó mis datos seno de 41.7 grados es igual a mi cateto opuesto que yo no conozco entonces lo dejo como B pero la hipotenusa sí son 5 metros otra vez voy a despejar esta B y me va a quedar que B es un B es igual a 5 metros multiplicado por el seno de 41.7 grados y bueno mi calculadora ha hablado y dice que 5 veces el seno de 41.7 grados es aproximadamente 3.32 ahora aquí esto es un número normal aquí tengo mis unidades metros así que las unidades que me quedan son metros y anotamos nuestra respuesta el lado B mide aproximadamente 3.32 metros y nos fijamos que ya tenemos todo ya tenemos la hipotenusa ya tenemos los dos catetos y definitivamente ya tenemos todos los ángulos así que otra vez ya terminamos ahí le va su sellito de que nos encorazona porque si estuvo muy chido esto y terminamos nuestro video nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!